Feliz San Valentini cumpleaños, muchas gracias Chicos Anuncio oficialmente Mi colección de NFTs Aquí está Como podéis ver, he explotado A mis seguidores En un plan maléfico Para hacer una colección de NFTs Y soy el primer streamer En hacer Una colección de NFTs Gratuita Así es chicos Todos estos NFTs Podéis hacer clic aquí Streamer humilde lo vuelve a hacer Streamer humilde lo vuelve a hacer Chicos Ahí está El anuncio de hoy Son gratis para todo el mundo Pero como haya alguien que me haga clic derecho A mi foto de perfil Le denuncio Le denuncio He hackeado el sistema No sé cómo lo he hecho Pero he hackeado el sistema Chicos Es increíble Lo miren Calle